Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo vídeo de novedades Vamos a dar de caña todas las novedades que han entrado en Seven Deadly Seeds Grand Cross en esta nueva actualización No son pocas, sinceramente, me esperaba bastantes más Pero igualmente, pues está bastante, bastante bien la actualización Al final han traído lo que más esperábamos, que era sobre todo ese nuevo banner y ese nuevo boss, ese nuevo gozer boss Pero no han metido la reverse stage que dijeron en las notas de los desarrolladores que iban a entrar Y tampoco han metido el capítulo 10, sinceramente, me esperaba que entrase, no ha entrado Pero bueno, me entiendo que será para las siguientes semanas Y esto ya sabéis que es algo que supongo que toca hacer Porque sigo diciendo que no pueden sacar tanto contenido como nos tienen acostumbrados Porque si no, va a ser totalmente imposible que las celebraciones de JP coincidan con las celebraciones de Global Y explico esto, básicamente, en 3 meses de Global ha salido lo que ha salido en medio año O en más de medio año en JP Lo cual es una auténtica barbaridad Y obviamente es totalmente inviable si queremos respetar medianamente los eventos que aparecieron en JP Y utilizarlos para lo mismo Es decir, si en 3 meses hemos tenido lo mismo que en 6 meses de JP Quiere decir que lo que tuvieron en el aniversario en JP nosotros lo vamos a tener a los 6 meses 6 meses, 7, 8, como mucho, es totalmente inviable Sigo pensando que va a ser inviable igualmente Pero bueno, de momento, un pequeño parón Aún así, tenemos contenido de sobra, no os preocupéis Así que sin más, vamos a empezar Lo primero, nuevo héroe Mastermind Lilia Este personaje azul, este personaje speed body Como me gustaría llamarlo a mí Realmente un banner increíble Está muy pero que muy bien En el cual obviamente tenemos uno de los personajes que todo el mundo estaba esperando Un personaje que renta muchísimo sumonear No os olvidéis de sumonear a este personaje Porque básicamente hace un combo increíble con nuestro amigo Melodías Ya sabéis que la pasiva de esta señorita Lo que hace es aumentar la perforación de todos los aliados En función de la perforación del héroe Un 50% de la perforación del héroe Hacedos un equipo full perforación para esta Lilia E id a élite Y dad muchísimo, muchísimo asco Aún no se puede llevar el team de perforación bis Como el team de perforación que todo el mundo utiliza en lo que viene a ser JP Pero no os preocupéis En algún momento se podrá utilizar Solo faltaría el King rojo Pero igualmente, ya sabéis Esta señorita Junto con el Escanor Junto con el Demon Melodías azul Pues la verdad es que hacen auténticos destrozos Simplemente hay que tener en cuenta la pasiva Equiparla bien Tener un muy buen equipamiento para ella Así que simplemente a darle caña Tendréis el HT de este personaje lo antes posible Y aparte obviamente las guías Tanto para el Guild Boss Y también Guild Boss, perdón Para el Gozer Boss Y también obviamente algunas partiditas de PvP Porque aunque mi intención no es jugar este equipo en PvP Así de que os lo digo Mi intención no es jugar este equipo en PvP La verdad es que, bueno Lo acabaremos probando Luego aparte, ¿qué tenemos en el banner? Pues tenemos al Demon Meli Blue ¿No? Demon Meli azul Obviamente el banner es una auténtica barbaridad Simplemente porque de este banner podemos sacar Básicamente todo el equipo de perforación Porque ya no es que esté el Demon Meli Blue Sino que está también el Scanor Insisto, el único personaje que faltaría para ese team de perforación Sería obviamente ahora llevar a Merlin Que ya la podéis comprar en Coinsoft desde hace un montón de tiempo Y aparte también utilizar al King Rojo Que aún no ha partido dentro del juego Que no creo que tarde en aparecer Dado el ritmo que llevamos Pero bueno, el resto del banner Pues obviamente tendremos a Eli Hawk Azul Que es una carta muy pero que muy interesante De cara también al Gauzer Boss Y insisto, de aquí podremos sacar al team de perforación Prácticamente perfecto Un banner realmente increíble Que yo creo que nadie se puede skipear Recordad que los personajes Seasonal Los personajes especiales No son Seasonal Sino los personajes originales del juego Como la anterior Liria y la Valenti También están dentro de este banner Así que es otra oportunidad De sacarlos a absolutamente todos De verdad Su moneda de aquí El banner en sí Como siempre por la rotación completa Te garantiza a Lilia Pero te garantiza a la Lilia verde Luego aparte Pues obviamente por llegar al step último Pues por 150 te dan a Lilia verde Vale O sea, no es por llegar hasta aquí Es por llegar hasta aquí Ya me estaba ilusionando Y pensaba que sería como Fue como el banner de Valenti Que simplemente por llegar hasta aquí Tenías todas las recompensas Creo que sí Juraría que fue algo así Pero bueno Sin más En este caso vamos a tener que hacer Un total de 15 multis Para adoptar a todas las recompensas Igualmente ya sabéis que Lilia verde Pues no renta nada más Que para simplemente Conseguir las skins Del propio personaje Igualmente pues mira ¿Qué le vamos a hacer? Si tenemos que tirar los 15 multis Para conseguir a Lilia verde Solo por las skins Quizá incluso merezca la pena Ya sabéis que son básicamente 10 multis hasta aquí 242 diamantes Y aquí pues bueno Tendríamos las típicas 31 Que siempre merecen la pena Y luego tendríamos un par de multis Que dolerían Hasta llegar al asegurado Que daría otros SR Junto con la propia Lilia Lo cual no está tan mal Pero obviamente pues bueno Si podemos minimizar El gasto de diamantes De cara a lo próximo Que pueda aparecer Que no se sabe Que es lo próximo Que pueda aparecer Pues mejor tener algo de ahorro Así que nada Dejamos de hablar del tema banner Porque el banner Es una auténtica barbaridad Tenemos un nuevo login bonus Login bonus Que obviamente podemos encontrar Hablando simplemente Con nuestra amiga Elizabeth En el cual pues bueno Nos van a dar Unos cuantos recursos Lo típico ¿no? Algunos colgantitos En total dos colgantes SSR Diez colgantes SSR Que sigo diciendo Que es el ítem más escaso Del maldito juego Y en si el login Pues bueno No tiene nada interesante No tiene diamantes No tiene nada especial Pero igualmente pues bueno Simplemente de regalo No está absolutamente nada mal Así que perfecto Más allá de eso Tendríamos el nuevo evento De desarrollo Ya sabéis que ya se ha terminado El evento de desarrollo De Valenti Que ha durado mucho mucho tiempo Creo que han sido Todas las dos semanas Y actualmente tenemos El evento de desarrollo De la propia Lilia Que aunque aparezca con Valenti Pues bueno De la propia Lilia En el cual conseguimos Exactamente lo mismo Que conseguimos en Valenti Otros cinco colgantes SSR Además de estos dos libros De los tochos Que en el caso de Valenti Conseguimos dos libros De los tochos Pero del elemento verde Del elemento vitality Lo cual está bastante Bastante bien Luego como siempre Pues los típicos bundles Ya sabéis gente Que con cada actualización Aparecen más y más Y más y más bundles Y en esta ocasión Han vuelto uno de los primeros bundles Si no el primero Que apareció Lo primero Obviamente tenemos Las skins de Lilia Que sinceramente están Muy Pero que muy Pero que muy chulas Son muy bonitas Realmente renta Comprarlas Posiblemente Si Posiblemente si Ya os digo yo Que las armas Las tenéis que pillar Si o si Vale gente El objetivo de este personaje Es conseguir la máxima Perforación posible Así que no os olvidéis No os las dejéis Porque de verdad Que merecen muchísimo La pena De verdad Compradlas No hay duda No hay duda Aunque no queréis Gastaros dinero Recordad que cuando se acaben Estos 14 días Estas skins se podrán comprar Por diamantes Así que os gastáis Vuestros 30 diamantes En cada una de las armas Y sin más No sería más que suficiente Y aparte de eso Tenemos estas skins Que han vuelto De estas skins Lo que recomiendo comprar Sobre todo Es de nuevo Al igual que con Lilia Es el arma de Hauser Porque es muy pero que muy buena Que tiene un 8 de perforación Es una auténtica locura Y el arma de la Jericho Que es también muy Pero que muy buena El resto de skins Realmente no merecen Tanto la pena Pero igualmente Pues bueno Jericho tampoco es un personaje Que a día de hoy Suse tanto Quizá invertir diamantes En ella Pues no sea la gran cosa También se pueden comprar Recordad Por diamantes En su día Por diamantes Perdón Por dinero real En su día Esto se podía comprar Por si no recuerdo mal 40 y pico euros Y te daban 90 Pero bueno Sin más A priori Si ya tienes alguna de las skins Y te compras este pack Te devolverían 30 diamantes Lo cual me parece Bastante interesante Y podrían perfectamente No hacerlo Así que supongo Que es algo que se agradece De las skins aquí Son todas muy bonitas Sobre todo la Jericho Y la de Gila Son todas muy Pero que muy bonitas Así como el Splashar Que se te queda Cuando utilizas al Al Gild Thunder Son muy Pero que muy chulas Luego obviamente Pues tenemos al Dorito Que ya lo tengo Solo me falta el pelo Que supongo que lo acabaré pillando Cuando se pueda comprar Por diamantes Pero bueno Ya sabéis que es un mal gasto total No recomiendo comprar Para nada skins De este personaje De Gild Thunder Quizá sí Porque bueno Siempre tiene su utilidad Pero igualmente De verdad Que no os lo recomiendo Así que nada Dejamos el tema Bundles Porque no hay más Que hablar Y tenemos el tema Del nuevo Gouzer Boss Aquí tenemos las skins Gente Obviamente hay que comprarlas Absolutamente todas Ya sabéis que Gouzer Es uno de esos personajes Que vamos a utilizar Hasta la saciedad Y bueno Vaciar la tienda Gente Aparte de eso Pues obviamente También tendremos que Spamear Obviamente el Gouzer Boss Para poder vaciar Esa tienda Y para poder conseguir Un montonazo de puntos Así aimear alto En el ranking Ya sabéis como funciona esto Y también Pues obviamente Conseguir todas Las recompensas Así que Nada gente Tendréis un vídeo Lo antes posible De este Gouzer Boss Aquí tendríais el CC total Que vamos a tener que utilizar Y recordad que el equipo Que vais a tener que utilizar Es este de aquí Obviamente Si no lo podéis utilizar Si no podéis optar A este equipo Pues tendréis que hacer Alguna que otra modificación Pero el equipo Óptimo Sería este de aquí Quitando obviamente A Lilia Verde Por la Lilia Azul Que por cierto Ha recibido Nada más Ha entrado El Engraving Por si alguien no lo sabía ¿Qué es el Engraving? El Engraving Es el nuevo evento La nueva mecánica Mejor dicho Que apareció en el juego La semana pasada Mecánica que realmente No mereció muchísimo La pena hablar Porque al igual que yo Me di cuenta La semana pasada Es como Un evento O una mecánica Que te permite Fijar un equipamiento A un héroe Y así Mejorarlo muchísimo más Mejorarlo a VR En lugar Por ejemplo Aquí tendríamos que pillar Esto es Este es uno de los buenos Tendríamos que seleccionar Este anillo Y gastando estos recursos Que sería la piedra Tocha 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 Que esto bueno Va a ser muy difícil Conseguirlo Y seleccionando Al personaje que nos interesa Pues obviamente Podemos utilizar O podemos darle Podemos ¿Cómo decirlo? Podemos fijar Ese equipamiento A este personaje ¿Qué es lo que pasa? Que aquí sale la lilia verde ¿Vale gente? Entiendo Quiero pensar Que si tú Fijas un equipamiento A la lilia verde Puedes dárselo A la lilia azul Esto es algo Que no sé Si funciona de esta manera Entiendo que sí Insisto Para la gente Que no sabe Cómo funciona esto Básicamente Coges un equipamiento Y se lo fijas A un personaje Espero Insisto Que sea A cualquiera Si se lo fijas A una lilia Que se lo puedas Poner a las dos Pero no os lo puedo confirmar Sinceramente Gastar todos estos recursos Simplemente Por probar Si es así Me parece una auténtica locura Pero obviamente Pues intentaré investigar Y os lo dejaré En los comentarios Fijados de este vídeo Para que sepáis Simplemente Si podéis pasárselo A cualquiera De los personajes Con ese mismo nombre Espero que sí Si no me parecería Una completa locura Pero si no Pues obviamente No lo hagáis aún ¿Por qué? Porque bueno Hay ciertos personajes A los cuales Siempre, siempre, siempre Renta tenerlos con equipamiento Ya sabéis Escanor ¿No? King Personajes que vamos a utilizar muchísimo Gouzer La propia lilia Ya lo sabéis Y también por ejemplo De aquí Pues bueno Ninguna realmente Quizá valen ti Para hacerle counter Al propio team de lilia De pvp Si tenéis un muy buen Equipo de resistencia Y también dian Dian que es una carta Que yo creo que en el futuro Se usará bastante Me gustaría seguir utilizándola Ya sabéis que dian Es uno de mis personajes favoritos Así que Sin más De momento Recomiendo esperar Para saber si puedes Fijar el equipamiento A cualquier personaje Insisto Si seleccionas a lilia Si puedes dárselo Tanto a la lilia azul Como a la lilia verde Y es algo que os dejaré En los comentarios Así que Ya lo iremos viendo Y nada más gente Realmente no hay más contenido Porque no han metido La reverse story No han metido absolutamente Nada de eso Y no han metido El capítulo 10 Así que insisto Tendremos que esperar Un poquito más Así que lo vamos a dejar por aquí Tendréis vídeos Muchos muchos vídeos Próximamente El ht de lilia E intentaré traeros Los ht de merlin Y dian Que no los he subido aún Porque soy una desgracia De ser humano Y aparte Y aparte pues obviamente Tendréis también Vídeos de pvp Y vídeos guías Del gozer boss Así que Nada más gente Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Ya sabéis que podéis apoyarlo Con un pedazo de like Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!